¿Cómo saber qué números elegir para ganar la lotería? El juego de la lotería es una combinación de números que son elegidos al azar y es tan larga que la combinación exacta es muy difícil de saber. ¿Cuántas veces hemos perdido dinero comprando billetes de lotería, movidos por una corazonada, por la intuición, por la propia necesidad o por muchas cosas más? El dinero, la riqueza y los bienes es la base fundamental de este mundo material, por lo tanto son necesarios para vivir. Hoy te enseñaré una técnica practicada por muchas personas que tienen riquezas y que te puede ayudar a ganar la lotería si lo haces con fe y perseverancia. Esta técnica solo necesita una libreta o cuaderno, un papel o lo que tengas a la mano y un bolígrafo. Para empezar te diré algunas cosas muy importantes que debes saber para que te funcione. El universo se comporta como un gran engranaje y esos movimientos se pueden predecir, pero ¿qué es el universo? No es solo un montón de planetas y estrellas, y más en el mundo espiritual existe un ser que se encarga de los eventos que suceden. En nuestro planeta el universo se encarga de marcar cada momento de tu vida en pocas palabras, se encarga que debas pasar por todas las experiencias que están escritas para ti en su infinita misericordia. Se le ha ordenado a que te dé todo lo que necesites y pidas de corazón. A ese mandato se le llama la ley de atracción y como para el mundo espiritual aún somos solo como unos niños, nos dan un tiempo prudencial para que se nos cumplan los deseos. Así es que si quieres algo tienes que luchar por ello y ser constante para que se te cumpla. Antes de revelarte cómo saber cuáles son los números para ganar la lotería, te haré las tres grandes cosas que debes saber para obtener todo lo que quieras, y esto es muy importante para ganar la lotería. Número 1. La constancia. ¿Por qué hay que ser constante? Porque como nos toman como niños, si no eres insistente en lo que quieres, lo tomarán como que realmente no lo querías de corazón. Era solo un capricho, por lo tanto no lo necesitas. ¿Cuántas personas quieren que las cosas se cumplan de inmediato? Y al ver que no es fácil desisten rápidamente de hacerlo. Número 2. ¿Cómo pedir? Existen muchas formas de pedir. Unas son conscientes y otras son inconscientes. Ya vimos que la forma consciente es cuando pedimos directamente y de la forma inconsciente es cuando lo pedimos sin darnos cuenta. Un ejemplo de ello es cuando hablamos constantemente de algo. Decían sabiamente nuestras abuelitas que la palabra tiene poder y otra forma de pedir en forma inconsciente es el pensamiento. Cuando piensas constantemente en algo, el universo lo detecta y te lo cumple. Como por ejemplo existen muchas personas que piensan en un automóvil, lo buscan por internet, lo admiran, los tocan cuando lo ven en la calle. El universo lo detecta y confabula para que esa persona obtenga su automóvil. Así que tenga mucho cuidado con lo que piensas. A esto se le llama visualizar. Número 3. Está la acción. Mucho puedes querer algo, pero si no haces nada por obtenerlo, el universo no lo detecta. Por ejemplo, cuando realizas los hechizos, ya estás haciendo algo para que tu ser amado regrese. Si quieres comprar un automóvil, comienza a ahorrar, aunque sea un poquito. Y si quieres ganar la lotería, comienza a comprar billetes de lotería. Y así sucesivamente, la acción es la que obliga al universo a concederte rápidamente todo lo que quieres, si cumples con las acciones anteriores. Ahora que ya sabes todo esto y lo cumples, vamos a seguir. El siguiente procedimiento, hazlo con fe y constancia para que te funcione. Durante el día, lleva un cuaderno o cualquier papel para escribir y un bolígrafo. Cuando te recuerdes, busca cualquier objeto que tenga números. Puede ser un reloj, un teléfono, el celular o la computadora. Y escribirás los números que veas en pares. Y si ves solo un número, se antepondrá el número 0. Por ejemplo, si ves en un reloj y son las 8 y 10 minutos, lo escribirás 08 espacio 10. Escribe lo primero que veas. No seas selectivo, buscando algo que sea como de mejor. Lo que viste en ese lugar, lo que estaba enfrente de ti, cuando lo recordaste, hazlo todas las veces que puedas. Al llegar la noche, deja tu cuaderno o libreta en la parte de tu cama, junto a un bolígrafo y una lámpara o algo que te alumbre. A partir de este día, cuando ya estés en la cama, dirás 20 veces antes de quedarte dormido. Hoy soñé con los números ganadores de la lotería y los recordaré cuando despierte. Hay personas que le llaman números calientes. Otras personas le llaman números vivos. Cuando te despiertes, no harás movimientos bruscos. Abrirás lentamente los ojos y escribirás los números que te soñaste. Y si no los recuerdas o no los soñaste, entonces escribirás los números que se te vengan a la mente. Siempre empares. No te esfuerces. No te obligues. Aprovecha ese momento de somnolencia para escribir lo que veas en la mente. Porque aún estás conectado con el mundo astral. Al mundo de los sueños. Normalmente ese laxo dura un minuto. Puede que directamente no hayas soñado los números. Pero te pueden aparecer animales, personas o cosas que también están relacionados con los números de la lotería. De esta manera, dependiendo del tema del sueño, se aconsejan jugar a un número o a otro. Anótate en un papel los siguientes datos que te voy a dar y si sueñas con alguno de ellos, inmediatamente cuando te despiertes, encierras con un círculo el número que corresponda. Soñar con gatos, es el número 5. Soñar con leche, número 10. Soñar con niños, número 15. Soñar con fiesta, número 20. Soñar con gallina, número 25. Soñar con rosas, número 30. Soñar con pajarito, número 35. Soñar con silla, número 40. Soñar con vino, número 45. Soñar con pan, número 50. Soñar con galletas, número 55. Soñar con una virgencita, número 60. Soñar con un cazador, número 65. Soñar con fútbol, número 70. Soñar con payaso, número 75. Soñar con pintura, número 80. Soñar con linterna, número 85. Soñar con sombreros, número 90. Soñar con anteojos o gafas, número 95. Soñar con perro, número 100. Tienes que realizar estos procedimientos hasta que te vayas familiarizando con cada par de números y con los números que ves en tu sueño constantemente. Cuando ya veas los números todas las noches, entonces ya se acerca el momento de comprar el billete ganador. Trata de ver en el sueño algo que tenga una fecha específica. Puede ser un calendario, un almanaque, un teléfono celular. Tienes que estar muy pendiente de la fecha que mires en tus sueños. Cuando ya domines todos los pares de números, vas a repetir palabras positivas y en presente durante todo el día. Ejemplo. En este momento me estoy ganando la lotería. Visualízate recibiendo el dinero. Experimenta la sensación de felicidad y sueña con todo lo que harás cuando lo recibas. El tiempo que se tarda en dar resultado depende de tu fe y tu constancia como todo en la vida. Antes de continuar, quisiera saber si tú has tenido algún sueño revelador ganando dinero. Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios o dime desde qué país sigues nuestros videos. Yo estaré subiendo nuevos videos con los temas de qué significan los sueños. Espero que esta información te sea de mucha ayuda. No dudes en compartir el video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!